Hola, amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Acaba de terminar el Almería 0, Real Betis Balompié 0. Nada, que el Betis de visitante vuelve a no ganar, vuelve a defraudar y vuelve a dar un bodrio de partido. Hoy, cuando terminamos el pádel que jugamos entre los amigos el domingo, me preguntan mi opinión hoy qué, digo hoy otro petardo de partido. Mi amigo José Ruiz dice otro petardo de partido, digo otro petardo. Hoy o un 0-0, un 0-1, un 1-0. Es que se ve venir, señores. No voy a repetir lo que he dicho hace tiempo ya. No esperen la excelencia en este Betis. Pues hoy, en el campo del Almería, equipo que el año que viene, sin lugar a duda alguna estará en segunda división, el Betis otra vez no ha sido capaz de ganar y al final que se dé con un canto en los dientes porque como ha jugado un montón de minutos, ahora analizaremos con uno menos, ha sobrevivido como ha podido y el Almería, en varias que ha tenido clarísimas y cuando no las tenía, jugadores del Betis, que también hablaremos, casi se la meten por la escuadra, ha conseguido, como digo, ese punto que le vale para lo que el Betis tiene que luchar viendo lo que se ve en la Liga. Seamos sensatos, por detrás parece que no viene nadie que te pueda trincar el puesto y por arriba los equipos ofrecen mucho más de lo que está ofreciendo hasta ahora el Real Betis Balompié. Partido que queda marcado porque la puesta en escena del Betis fue otra vez ridícula. Eso se lo tiene que hacer mirar el entrador y ahora ya sí voy con los nombres propios que pone de lateral izquierdo a un futbolista que es una auténtica calamidad. Señor Peregrini, usted es el que la lleva y por tanto el que la entiende, pero poner a ese futbolista es jugar con 10 e incluso ponerle 12 al otro equipo. Una auténtica rémora. Ni es vertical, ni es definitivo en ataque y además en defensa es un auténtico espanto. Cuando el balón bota duda, cuando el balón va a la banda, le da metros al contrario, es un auténtico espanto. Cuando viene en el balón parado, le va a dar de cabeza y no le da y para colmo hoy casi, casi mete un gol en la escuadra en su portería despejando de una manera absolutamente patética, sin el mínimo concepto técnico de primera división. No insista usted, con los brasileños, porque con el otro ahora iremos, no tiene usted perdón de Dios. No pueden jugar en partidos serios en el Real Betis Balompié. Y no insista, porque cada vez que le pasa los pone y al charco. No gana en Almería. Repito, jugada, jugada que marca un poco el partido. Aunque el Betis ya la primera media hora la había hecho patética, Bellerín hace un mal control, entra con la planta, acción temeraria, el árbitro le saca la roja. Es verdad que es una ahogada que está en el filo, pero señores, seamos honestos, es fallo del jugador y una vez que el árbitro la señala, el VAR ahí no puede entrar. Minuto casi 30, 28, 27, 29 y a partir de ahí el Betis con uno menos. Cambio inmediato, Ruibal sale por el expulsado y quita a Julián José y el Betis pasa a jugar casi casi con única referencia de Asambiao que tuvo. No está acertado el chiquillo, pero no le vamos a decir nada tampoco, el Betis. El Betis europeo no puede estar en lomo de Asambiao, demasiado aportada criatura hasta ahora. Y repito, la única ocasión clara, la remató fuera y a partir de ahí el Betis contuvo el 0-0 y a la segunda parte. En la segunda parte Pellegrini optó por la velocidad, hallóse con sus problemas de pubis y que además no es jugador especialmente eléctrico, dejó su sitio Abde y ahí la buscó el Betis. Pero señores, el Betis salvo, salvo al principio que la Almería estaba un poco despistado, nada de nada, ocasión tras ocasión y cuando no la creaban, como digo, Abdel se la remata en su puerta en la escuadra, en un balón para otro balón al palo, dos o tres paradas de Ruiz Silva que ya en la primera había salvado a Bocajarro, que hoy creo que sin duda ha sido el mejor del Betis y el partido con 0-0. Nuevos cambios, se cansa Sandiao y sale Luis Enrique y prácticamente, y prácticamente es como si saca a mi suegra. Increíble el futbolista, increíble. Ese futbolista que está esperando ya el Betis. Y ahora dicen que va a traer uno nuevo para que se acelere la adaptación como con los dos brasileños. Hay que tener cara dura con los dos brasileños. ¿Qué adaptación? Había dos futbolistas espantosos. Repito, esto después cuando el Betis coge una racha cigana te dicen 13 partidos sin perder, no sé qué, vale, perfecto, no es mentira, pero en los 13 partidos sin perder contamos la victoria en la Copa al equipo de regional, contamos los empates en Getafe, el empate en el Campo de Sevilla, el empate en Victoria, el empate en Granada, claro, el empate aquí con el Cádiz, son muchos partidos sin perder, pero señores, el Betis da sensación de lo que da. Luchar por la séptima plaza y si los de arriba se despistan, nada de nada. Porque además, además, los puntas del Betis no son definitivos, no son jugadores de ganarte el partido por ello mismo, que eso también lo tienen los equipos. Ayer la Real Sociedad estaba atascado y como Díaz del Sevilla, balona al Morenito de arriba a Zadik y golazo y te rescata un punto. El Betis no tiene ese tipo de delantero, tiene que ir a buscarlo, ya saben de quién se tienen que desprender. Y laterales izquierdos, si se va Miranda y no insistan, tienen que firmar a dos. La calamidad brasileña no puede jugar ni un partido serio. Creo que es unánime nerveticismo, cada Betis que se sienta, o que va a Villamarín, que se sienta en su salón a ver el partido, está de acuerdo con eso. Abner no puede ser titular en un equipo serio que opte a Europa. Y ahora se acabaron los partidos con Cádiz, Getafe, Almería y demás, y se endurece. ¿Y de qué manera el calendario? Entre semana Copa del Rey, con un equipo al que el Betis debe eliminar, pero a partir de ahí, Real Madrid, UEFA, en un partido que al menos necesitas empatar para clasificarte, Real Sociedad como visitante, cuidado al Betis, en el campo de la Real, en el Real de Arena que se llama, y después el equipo revelación, que a ver quién lo baja de ahí, el Girona. Ahí se tiene que ver un Betis más fiable, se tiene que ver un Betis sólido, y se tiene que ver un Betis, señores, que le haga daño al contrario. Hasta ahora se está viendo poco. Que en esta liguita, liguita, sí, liguita, con Villarreal y Sevilla, fuera de su sitio, que normalmente esos equipos, esos dos que he nombrado, están aspirando a zona europea, con esta liguita al Betis le da para ser séptimo, y poco, poco más, y los de arriba, con la imagen que están dando, no se despistan. Eso sí, queda mucho todavía, todavía, y como dijo aquel, hasta el rabo todo es choro.